Detrás de su casa Escogieron su nombre y su hijo Gerardo Ya lo trae bien puesto Se les hacía tarde pa' poder calarlo Lo meten a un derby porque en él confiaron Caballos muy buenos estaban adentro Ahí la chumina traía su mando Soltó bien sus patas, voltó bien la tierra Les quedo campeón pa' no hacerlo tan largo Con la secretaria perdió con aliento Si no hubo revancha fue porque entendieron Después en cien baras allá por Zaguayo A la encargada le faltó terreno Piden la revancha pero a la ruta Les había quedado muy grande el juego 250 le quemó el milagro La ganó sobrado, le dio más de un blanco Con buena estrategia cambiaron de cuadra Pues no era muy fácil para acomodarlo Ay Rubén Jiménez se le pegó al cuido No le afectó al cuervo, él siguió volando Y se va el saludo para Lencho y Lengo Y para todos los primos y los tíos nopes Que apoyan al cuervo Nada favorito contra cuadra loza Pensaron que el prieto era poca cosa El gallo y Alex apostaron fuerte Llenaron de verde, se cedían sus bolsas Saldito y Alex festejan el triunfo Andaban contentos allá en California Con el calcetín se quedaba amarrado Y ahí mismo en las puertas quedaron casados Pero pa' jugarle le pidieron blanco Sabía que traía el señor Gerardo Se fue a cuatrocientas donde juegan grandes Y antes de la raya cruzó y va parando La tóxica al cuervo ganó con pescueso Se azotó en las puertas, fue su error es cierto